Egipto, escándalo por la masiva condena a muerte de más de 500 opositores. Rusia, todo sobre la crisis de Crimea. Y América Latina, a 60 años del golpe en Guatemala y a 50 del golpe en Brasil. Informe especial, Visión 7 Internacional. Este sábado a las 12.30 por la TV Pública.